bien hola grimmies como están y hola noobs como están señor john chris venga señor john chris para que quiere que necesita señorita el señor gobernador john chris gracias por favor gracias que amable muchas gracias que amable es usted john chris que son cinco minecrafteros minecraft orales o monedas de minecraft págame las chuletas salen gratis cinco dólares es difícil digo es fácil cinco mira qué tal si yo acepto esa chuleta y nada más me dio una señor nada más medio una cook por shop señor qué tal si le doy la mitad de la de una de las piernitas de mi oveja le gusta le gusta esa opción no está bien se lo puede tomar cortesía de la casa muchas gracias suben pues bueno déjenme explicar después de la terrible experiencia en la grabación pasada me fui a reconstruir varias cosas y ya minar un poco y volví a morir otras dos veces pero eso no está grabado así que está bien de hecho lo que estuve haciendo es nada más como tonto aquí reproduciendo vacas como pueden ver y para hacer mi backpack en mis vacas en mi granca y safia de acá atrás hice muchas vacas y puse mucho de esto de trigo para cocinar digo para los libros y ya tengo mi súper mega backpack sota y también como pueden ver tengo una textura que la pueden descargar en la descripción así que en mi canal pásense el canal de john chris y chequen la descripción del vídeo de john chris pero bueno mariel que te parece que te parece dígame y nos vamos aquí en un barco hacia el fondo del mar a descubrir tierras nuevas para ir a minar porque como hay nuevos mods debe de haber nuevos cores y pues aquí no los vamos a encontrar o mi dios claro aventura puedo nada más de ir a mi cofre y dejar unas cosas para tener sí espacios y try pickaxe y una backpack si puedes como hago una backpack a necesitas nueve de leather puedes matar de mis vaquitas si no tienes leather pero no a todas nueve de leather nueve de leather me tordo como 20 horas ahí reproduciéndolas hola señoras vacas como ustedes como se encuentran usted el día de hoy usted está linda usted no lo siento mucho no me dio por qué le dices que no está linda si es hermosa por dentro tengo un leather y como saben esta esta serie como dije voy a invitar nuevas personas pero muy de vez en cuando sea normalmente es quien esté disponible cuando vaya a grabar porque eso de planear no es lo mío quiero grabar minecraft quien está disponible mariel puedes grabar grabamos y pues grabamos y si le hablo a la persona que quieren que invite y dice y no contesta pues simplemente no y al instante o nada creo que ya tengo suficiente yes ya tengo suficiente nueve necesitas nueve o ocho no me acuerdo tengo nueve dios santo me dejaste sin vaquitas es que no me soltaban todo el problema no no les estoy haciendo el cuchicuch bueno yo no se los está haciendo entiendes no sí 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 nada más estas favores probí proviendo el material para experiencia un proyecto que el backpack puedo tenerlo de color puedo tener algún color para mí y nada te pones la del color que quieras y ya pero primero es la vaca amarilla pero no lo puedes poner en medio de la leda y amarillo excelente sobre todo quiero encontrar mucho a irón para hacernos armaduras de esa super pero no encontré mucho entrenadas para mí pickaxe pickaxe no sé si llevar esto es peligroso toma esto te va puede servir me imaginé celda no no traigas a nadie en contexto por favor detesto esa cosa la amas admítelo es lo mejor que ha pasado en tu vida no never ever ever no hay que hacer otra espada porque ya se me va a acabar esa pickaxe es lo que tienes que concentrarte marina necesitamos mucho material una otra pickaxe pues amerita sea bueno va a ser primero una espada a dividir hacer otro tele por no tengo suficiente para otro pickaxe john chris yo no tengo nada de iron así que bueno está bien pues será de piedra a ver si tengo de piedra no no tengo tengo esto hombre pues podemos hacer una un horno en la mina muy bien está bien pero haz un barquito si puedes muy bien creo que está lloviendo muy fuerte john chris bien vamos a quitarlo que no me gusta la lluvia a mí tampoco john chris es la única trampa que hacemos en esta serie sí no se preocupen todo está bien todo está bien es que es que la lluvia es molesta bastante y laguea y causa que los vídeos pesen más exactamente concuerdo con usted joven john chris concuerdo con usted muy bien vamos en camino yeah hiciste tu barco ya hice mi barco nada más tengo uno ok entonces todo va a estar bien marido la 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 aunque nada llevo tres pork chops yo llevo ocho pero no son pork chops son sticks llevo ocho sticks espera déjame hacer un poquito más señorita oveja como se encuentra usted el día de hoy que hermosa carita tiene si no mira limones deja mis frutos qué no sé qué te refieres john chris te estoy viendo mariel te estoy viendo cómo es cierto no es cierto no me qué estoy haciendo ahorita rompiendo el paso ah ok está bien mira este pequeño tuvo un bebé a qué hablas mariel te estoy viendo y no no hay nada ahí mira la casa de pegui está súper nice con entrada y todo bien acá bien pro ok ya nos podemos ir mariel mariel ahí voy 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 de regreso ya vi tu nombre aquí está aquí atrás hola pues ya ven vamos a ir por el por el puerto aquí yo no tengo librito de esos john chris estás yendo muy rápido ah pues te presto para que agarres a los elote ay gracias qué amable acá acá ahí voy ahí voy camina muy lento mariel se desespera tanto usted joven pues es que la vida en minecraft es así te estresa y y te lleva a lugares que no conoces de tu mente muy bien déjeme se lo regreso joven muchas gracias joven ya tengo un ocelote ok está la vista me empujas ahí está cómo te empujas estoy atorado ok no me empujes gracias mariel gracias gracias yo sabía que tú eras muy inteligente y vas a poder salir de esa situación pegajosa pero dónde estás mariel atrás de ti ok vamos todo hacia el sur si dejaste waypoint no no dejé waypoint yo tampoco bueno es de igual es que tengo los waypoints de la otra serie así que bueno déjame déjame poner waypoint aquí como ah ya ahí tengo uno sé más o menos dónde por la casa ok oh no 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 por acá no mariel por acá no tenemos que rodear la montañota de acá ah bueno vamos a no rodearla por el agua que suena mejor los paisajes son hermosos y día no dónde es eso esa canción de pokémon john chris ah ok ya sabía pokémon junto tenemos que ir lejos lejos donde nunca ha hecho algo alguien yeah exacto eso es lo que quería decir donde ningún hombre ha viajado antes mira ahí hay lava no me digas no es lava es petróleo no abajo es que se medio glitchó el juego entonces me demostró lo que había abajo en la tierra ah conquistando x ray sí por supuesto ya sabes superman acá bien pero bien pero la ciudad de la tierra será suficientemente lejos maria pingüinos matenlos lo siento tengo que tengo que tengo que ir por los pingüinos ya los maten ya los maté ¿algún problema? ¿ah? ¿problem? cosita bella pingüinos ¿dónde estás maria? con los pingüinos john chris con los pingüinos ¿dónde? ¿cómo puedo ¿cómo puedo ¿cómo puedo tener un pingüinito? quiero un pingüino? no te ve what ¿qué haces allá? mira los pingüinos ay pero esos son feos ven a ver al chiquito este de acá ¿por qué lo mató? porque su piel es valiosa ven por acá maria vea este mi cochita little blue pingüin hola señor oso ¿cómo está? señor oso ¿qué está haciendo con el pingüino o no? los caballos dropean leather matemos a todos john chris tienes un serio problema john chris ¿por qué? necesito la líder mira un panda john chris tengo sugar cane no tengo sugar cane maldita sea quiero un pandita mira un pingüino quiero un pingüino john chris no, no hay pingüinos no se pueden domar listo linda la discusión que se me hace que me estás mintiendo no, en serio no se pueden domar creo ¿dónde estás john chris? no, no, no no sé acá es que estás azul y te confundes con el agua ¿estás por donde están? acá arriba maria no, no, acá arriba cállate, cállate, cállate bueno señor oso, ¿cómo está? ya tengo hambre tan rápido wow pues por el ocelote pero se supone que no afecta el ocelote sí, te acaba más rápido la comida no, es como correr normal no, 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 no vas a ver en los comentarios no señor oso, no me ataque van a decir cabra bien mate una cabra maria me siento orgulloso ups ahí a ti pero a ver vamos a buscar una cueva o minamos hacia abajo nah, buscamos una cueva ¿no? digo que sí una cuevita manzanas cosas de chocobo oh my god tierra firme au, te perdí porque me mandaron un mensaje de texto como siempre la suerte de los youtubers justo cuando estás grabando te empiezan a mandar textos John Chris left the game sí, sorry es que tenía un glitchote pero tú sigue al sur y me encontrarás ya encontré cuevota ¿vienes? este, pues estoy ¿dónde está la lava? estoy donde está la lava ok tú sigue al sur sigue al sur en el mapita sigo el sur cerdito veo que estás quemando el ambiente yo no lo quemé es que el lava ahí ya te vi aquí estás enfrente hay un oso detrás de ti no, pero voltea atrás todo quemándose ah, sí, sí Mariel yo pasé por ahí ¿qué has hecho? te dije que había un oso al lado de ti sí, pero eso no está bien Mariel el pobre ambiente ¿qué te hizo él ahí a ti? oh, shit ahora sí, Mariel agarra lo que puedas minar es esencial oh, shit en serio necesitamos agarrar de todo porque quiero hacer unas cosas muy geniales pero vamos ya estoy de vuelta ¿ya estás de vuelta? ¿todo bien? ya estoy de vuelta creo que todo está muy bien a ver vamos a ver ok, muy bien creo que sí creo que sí creo que todo está funcionando ok ok, creo que sí ah, mardita ratas yo ya estoy muy lejos ve hacia el waypoint ¿estás todavía grabando tú? ¿o ya volviste? ¿ya volviste a grabar? sí, ya estoy grabando ah, no tengo dos zombies ¿qué pasa, Mariel? tengo dos zombies agresivos con una sobredosis de ternura ok, ¿cuántos shards tengo? muy bien yo tengo cinco así que ya casi estamos ahí seis yo tengo dos nomás bueno, con el que hay en la casa tengo tres creo que ya con eso tenemos suficientes hola zombie los pingüinos hacen ruidito oh, un zombie con ok, ok, ok un zombie maldita sea ah, ¿cuándo? ah, maldita sea John Chris voy a fallecer John Chris no, John Chris hazme TP John Chris John Chris voy a morir John Chris John Chris ah, gracias me quedan dos corazones bueno, un corazón ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah